En diferentes sectores a nivel nacional, yo inicio este 19 de abril, la Jornada Nacional de Vacunación contra 17 Enfermedades, tales como neumococo, polio, pentavalente y contra la COVID-19. En alrededor de, creo que son 16, protección para 16 enfermedades y luego la vacunación que avanza contra el COVID también y hoy otro triunfo para los que sabemos valorar y apreciar que somos la mayoría. El 99% de los nicaragüenses que aprecia la paz y los buenos rumbos. En esta jornada, tienen como objetivo inmunizar a 1.592.000 personas y miles de dosis de vitaminas serán suministradas, así como 1.592.000 dosis de desparasitantes. En el anexo de Jardines de Veracruz del Distrito 5, una brigada de enfermeros visitaron a 400 viviendas con las diferentes vacunas. Lo único que tienen que hacer es presentar su carnet de vacunación. En el departamento de Masaya, se espera inmunizar a unos 100.000 pobladores y tienen como objetivo erradicar el sarampión. En Boaco, unas 51.000 dosis de vacunas serán administradas. El Ministerio de Salud pretende suministrar dosis de desparasitantes a niños y niñas de 1 a 12 años. También, la suministración de vitaminas A en niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad. En el caso de Esteli, se prevé aplicar unas 44.000 dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.